este si hay que devolver, esta es una boguita chiquita hay que devolver solta tu caña anzuelo kamakatsu número 16 boquita linda y en la boca de la boca para ustedes muchachos que nos están siguiendo por el face el famoso paisa, tiene frio pues respetando, respetando lo que nuestro grupo siempre la medida se vayan y que venga su abuela aunque sea y acá viene otro, mira, ahí esta la caña ahí va muy bien, 45 centímetros tiene que medir tiene un poco que tengo un pique segui filmando continuado ya la punta de la caña, miren muchachos la punta de la caña esa cabeceada que cabeceada siempre en la punta de la caña como si fuera que se ve también este se ve enfocame un poco mi cara me hace fuego para que pise bien porque acá vamos para allá, vamos para allá que estas mirandome jajaja ahí va saludos a todos los amigos de facebook a donde te fuiste? a los dos lados del mundo el pescado se trae por cansancio no por fuerza con tranquilidad si puede encontrar un chiste ahí viene la cabeceada si venga a la punta de la caña yo lo estoy diciendo ufa no 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 ahí esta ahí esta para vos que nos estan mirando muchísimas gracias por seguirnos Grupo Te Canto El Pique aquí estamos saludos a todos los amigos del Facebook la linda boquita vamos por mas si señor directamente aquí del Paraná Paloma Isla Paloma verdad? ahí va